Un amor eterno y que quería estar con ella. ¿Y él qué te dijo? Dijo que si me divorcio, me quemaré en el infierno. Dale mis zapatos. Oye, no, estás loco. Puedes tomarlos tú mismo. ¿Y qué significa esto? ¿Es no? ¿Significa que no? ¡No! ¿Qué significa? No, no, pero no ahora. Solo lárgate, ¿quieres? Solo vete. ¿Quieres que vaya contra la iglesia? ¿Que sea excomulgado? De acuerdo. Me comeré lo que hiciste. ¿Ese es el problema? No, ese no es el problema. Solo quiero que te vayas. ¡Adiós! ¡Adiós! Te llamaré. ¿Y tú renuncias solo porque no va a dejar a su esposa? No, no es solo porque no va a dejar a su esposa. Renuncio por muchas razones. Es algo que debo hacer. ¿Y qué pasará con el acto, eh? ¿Cómo que qué pasará con el acto? Conseguirán a alguien. No es una gran pérdida. Tú organizaste todo. Elegiste las canciones. Nos dijiste dónde pararnos. ¿Y qué hacer? Sí, sí, sí. Soy un gran genio. Un gran genio. Por eso estoy empacando. Y no metas más de mi maquillaje en ese bolso. No creas que no sé lo que haces. ¿Qué quieren? ¿Qué? ¿No sabes tocar la puerta? Oye, linda. No tienes nada que no haya visto antes. ¿De acuerdo? Sí, pues intenta no memorizarlo. Oye, Michelle. Ah, por favor. Oye, Dolores, ten. Espero que sea un cadáver. Con amor. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué no lo trajo él mismo? Lo deseaba, pero tiene una reunión ahora. Oye, Tina. Hola. ¿Quieren despedirse de estos tontos, por favor? Me duele la cabeza y no los quiero aquí. Lárguense. Vamos. De acuerdo, ya voy. Aquilízate. Al menos sacaste algo de todo esto. Ábrelo. ¿Por qué había de abrirlo? No me importa nada lo que hay en ese paquete. En serio. Ah, quiero verlo. Ve lo que te obsequió. Vamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?